Espérate, vamos a esperar unos segundos y luego corto para que no se corte la voz Bueno, ¿qué fue mi gente? Yo soy Rize, aquí en el videito del día de hoy les vengo a traer el masito de 2.6 Que pues creo que no se los he traído todavía al canal, entonces pues bueno, vamos a jugar con lo que sería el 2.6 En un desafío clásico, el gran desafío lo veo para después, pues cuando tenga más ganas de jugar ese maso Otro maso pero pues más potente porque ya saben que el mes está pues gobernado por lo que serían megacaballeros Entonces pues bueno, vamos a esperar mejor a la actualización de lo que sería abril Si no estoy mal, porque va a venir una actualización y ya después de eso pues si miramos a ver que tal nos va con el maso de montapuercos en el gran desafío Vamos a empezar a poner todas las carticas de nuestro maso Que es el 2.6, que pues prácticamente todo el mundo lo conoce, ¿no? Vamos a ponerlo con espíritu de hielo El clásico, ¿no? Vamos a ver Esquereticos Y faltaría algo el montapuerco, casi se me olvida Tal que así, tendríamos el 2.6 Entonces pues bueno, no siendo más, vamos a empezar con lo que sería la primera partidita del día de hoy Y vamos a ver que tal nos va, nos toco contra Lilian Bueno, Lilian, vamos a desearte muy buena suerte, esperemos a ver cómo te va Y bueno, una princesita, vamos a tirarle de una vez la mosquetera Nos gastamos 2 más de elixir que nuestro rival, pero bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a ver con qué defender una pandilla Y la verdad es que ya no vamos a tener que defender un golem ahí como por Como por que no recibir absolutamente nada de daño en la torre Y vamos a tirarle el montapuercos por la parte de atrás Nos va a ciclar Bueno, mejor que no cicle barril Así le matamos a prácticamente todas las cartas Y infortunadamente esa torre infierno A ver si la congela Bien, 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 perfecto No, Valkyria La Valkyria nos odió Bueno, vamos a ver, esperemos su pandilla o su reina arquera Bueno, la supo jugar Este caballero sabe jugar lo que sería el 3.3 Que sería el Lockbait Y pues me da como cosa porque así me hace un poco molesto Pero bueno, tratemos de estar contentos Vamos a ciclarle un tronco Como podemos ver si le hacemos predict Y fue así Fue muy buen predict Porque le pegamos un golpecito con la mosquetera en la torre Y eso nos sirvió muchísimo Estamos acá con la misma torre de Lilian Y bueno, les recuerdo a todos que Que hay un sorteo de un pase de batalla Para lo que sería el fin de temporada, ¿no? Entonces pues para que estén muy, muy pendientes Y vean a ver qué tal Vamos a esperar porque creo que nos va a ciclar la torre de infierno Y si es así, pues bueno Vamos a ver qué tal Una mosqueterita acá por este lado Para ver si viene esa torre de infierno Fue perfecta pues para nosotros Porque la mosquetera y el montapuerco Le van a hacer el destrozo ahí Y eso me viene a mí Fenomenal, no se imaginan Bueno, y esa mosqueterita parto Le impacta en la torre Y tenemos un tronco acá Que le va a impactar esa Esa princesita Vamos a ver, vamos a poner un Ay no Pensé que era el golem Tire el espíritu F Bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a ciclar los esqueleticos acá Y vamos a tener Un cañón por este caballero Así nada más Vamos a tirarle otro Troncito a la torre Y vemos que tenemos más o menos El mismo año Vamos a ciclarle el puerco Y otra vez Una torre de infierno acá No Mosquetera Se murió Pero bueno, no pasa nada No, ahorita fue el golem perfecta Fenomenal de hecho Porque bueno Vamos a tirar el cañoncito acá Para que no nos mate Lo que sería la torre con la reina Y vamos a preparar el troncito Y nos va a ciclar Otra torre de infierno Pero esta vez vamos a jugarlo diferente Porque vamos a jugar con una mosquetera Desde esta zona Y vamos a preparar el befecería El troncito a la pandilla Bueno, no pasa el caso No pasa absolutamente nada Vamos a empezar a hacerle así Desde atrás Vamos a ver que tal Vamos a ciclarle Una horita de fuego Para el pece Y nos va a comenzar a matar la torre La punta de cohete Y acaba de gastarse Y del exil O sea que tenemos una ventaja Un poquito Determinadamente grande Y vamos a ver Como lo podemos hacer Vamos a ver Que tenemos dos golpes De montaporto en torre Y esa Llevo a pegar Vamos a ciclarle el tronco Vamos a ciclarle una horita de fuego Tal que así Prácticamente ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Porque el hechizo que tiene No le da Bien jugado Y buena partida Bueno, estuvo complicado Pero realmente ganamos Y eso es lo que importa Entonces pues bueno Primera partida Ganada Y bien Contentos de nuestra parte Ya vamos a completar Los 100.000 de oro Lo cual pues nos permite Mejorar otra carta Y pues a mi me gustaría Que fuera la bolita de fuego Pero como no tengo cartas Entonces pues yo creería Que sería A ahorrar A ver si este re discreto Para la próxima temporada Se sube a nivel 14 Porque me gustaría Pero si no Pasaría a subir al mega caballero A nivel 14 Que también es una carta Esas que fastidia Y que simplemente la tendría Como por decir Parce usted tiene mega caballero Yo también tengo mega caballero Y no me voy a quejar Porque es que La molestia de ayer Es porque yo no tengo Esa carta al nivel máximo O sea yo esa carta Nunca la he jugado en la La he jugado en plan En copas Y desafíos Pero nunca Nunca en nada más Entonces es como En plan Molesto Fastidioso Vamos a ver Vemos que nos dejó Impactar el montapuerco Hasta tres veces En la torre Y eso pues prácticamente Nos da una ventaja brutal No se imaginan Y bueno Vemos acá una agujita Vamos a tirarle esto Y esto Tal casi ya le hemos Jodido prácticamente Todo el ataque A nuestro compañero A ver Montapuercos Vamos a ver Que más podemos hacer Que más podemos hacer Bueno ese montapuerco Va a llegar a pegar Dos veces En la torre Y yo quedo contento Y vamos a ver Que esa Reina arquera Pues reina arquera No es la princesa Se muera con los esqueleticos Y no pasamos a ciclarle Lo que sería el tronco Entonces salió totalmente Word Este primer ataque Vamos a ver Que más podemos hacer Porque nuestro rival Pues ya sabe Que tiene un gran counter Y no se está preocupando Simplemente por eso Vamos a ciclar mosqueteritas De la parte de atrás Porque viendo el match Que tenemos No podemos dejar Que nos Nos haga muchísimo daño Nos va a tirar Un cementerio Y el tuyo No fue el caso Bueno si fue el caso Vamos a tirar El espíritu Y tal que así Ya hemos defendido Entonces con esto Vamos a hacer de sobra Para completar Nuestro ataque Y ya tenemos Una mosqueterita En la parte de atrás Vamos a ver Si de pronto Nos llega a tirar Lo que serían Unos bats Tal que así Y con la bola de fuego Yo creo que Nos los cargamos a todos Estuvo perfecto La verdad Vamos a ver Esa mosquetera Estuvo brutal Resistió mucho Defendió mucho Y cumplió con su trabajo Es más Yo creo que deberían Aumentar el sueldo A esa mosquetera Porque brutal Aparte le pegó Un track A la torre del rey Super Vamos a tirar nuevamente Mosqueteras De la parte de atrás Y comenzar a ciclar Nuestras cartas Tal vez nuestro rival Ya se haya rendido Porque no nos ha tirado Ninguna carta de momento Y creo que si va a ser El caso Así que bueno Vamos a empezar A ciclar un montón De cositas Otra mosquetera Otro espíritu Otro montapuerco Ay no No Nos mató todo Nos irá a ciclar Más cosas Y llegábamos a perder Lanzar rocas De lanzar rocas Bueno Bueno nos lo cicló Vemos que tenemos En este momento Porque prácticamente Acabamos de ganar De gastar un montón De elixir Que no teníamos Por qué haber gastado Vamos a tirarle Una bolita de fuego Acá que va a ser brutal Para absolutamente todo Vamos a tirarle acá Un espíritu Y ya Así prácticamente Hemos defendido El punter Que nos tenía Prácticamente Se ríe Porque lo estamos Jodiendo muchísimo Tal vez Nuestro rival No sepa jugar Mucho su mazo Porque Con el mazo Nomás con el mero Lanzar rocas Ya nos podía molestar Un montón Un montonazo De un año Entonces bueno Creo que digo mucho No hace un año Pero bueno Una bolita de fuego Y buena partida Bueno vemos Que tenemos La tercera partida El día de hoy Ya gana Así que Vamos con la Tercera A ver Que tal nos va Tercera partida Y a ver Estamos contra Un caballero Que es como Japonés No se Tiene un nombre raro Así que Vamos a empezarle Con puerco Porque así Así empiezo yo Un espíritu Se gastó bien Bueno se gastó Lo que sería Ni feca Y creo que no vamos A llegar a impactar En la torre Pero si vamos a llegar A defender bastante Bastante bien Vamos a terminar Los esqueleticos Esperemos que no sirve Un tronco O similar Y vamos a ciclarle Lo que sería El montapuercos Vamos a tener El tronco a la mano Por cualquier cosa Que nos pueda llegar A botar Y yo creería Que por el lado contrario Vamos a llegar A tirarnos Nuestro montapuercos Tal que así Nuestro rival No tiene defensa Nada más que Exacto Él tiene un ciclado Rápido en mi feca Lo cual pues Es un poco Un cómodo No es como Un lockbait Con mi feca Así que bueno Esperemos a ver Que podemos hacer Y como podemos defender Porque yo creo Que podríamos llegar A ganar Sin ningún tipo De inconvenientes Vemos que este rival Tiene La torre de dragón Que salió hace prácticamente Un añito Si no estoy mal Esa torre Yo también la tengo Porque fue la primera torre Que yo desbloqueé Si no estoy mal Así que bueno Vamos a tirar Una mosquetelita Desde esta zona El rival debe tener Bolita de fuego Si no estoy mal Junto con tronco Así que pues Tocca tener como cuidado Exacto Porque ahora mismo Va a llegar a ciclarnos El tronquito Esto por acá Bien Vamos a ciclarle esto Y vamos a ver Con que nos detiene Un mini peca Al menos muere Muere con bola de fuego En torre Y eso nos sirve mucho Nos sirve mucho Porque así no No gastamos elixir En la defensa Del mini peca Esa mosquetera Prácticamente nos dio la vida Vamos a tirar la mosquetera Del lado contrario Porque no nos interesa Llegar a eso Vamos a recibir Vamos a ver Si ese espíritu No llega a impactar Si impactó Pero no pasa nada Nos gastamos dos Por cuatro Acabamos de aumentar Otros dos de elixir Y él está ciclando Él está ciclando Mucho Eh Nuevamente Se gastó bolita de fuego Es nuestro momento De sacar la victoria En cara Prácticamente la embarro Parcero Vamos a tirarle Una bolita de fuego Por acá Para ese mini peca Que le va a llegar Bien Bien Vamos a tirarle Por acá Todo esto Bien 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 Súper bien Vamos nuevamente Acá con espíritu Y mantapuerco Junto con un tronquete No Brutal Ese tronco No sé por qué No alcanzo a saltar Mi montapuerco Si la verdad Yo creo que hubiera He hecho muy buen Trabajo Vamos a tirar Los esqueletitos Por acá A ver Que es lo que hace Vamos a tirar Un golem De hielo En esta zona Nuevamente Vamos a ciclar La bolita de fuego Con nuestro montapuerco Esta vez Para eliminar Lo que sería Su mini peca No Bueno Bien Bien Perfecto Un golpe Un golpe Con eso Con eso Con eso me basta Con eso me basta Más que basta Una subasta Bien 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 Eso es Brutal Bien Y como ya estamos Sobraditos Vamos a tirarle Por acá Todo esto Vamos a pasar A ganar Bueno No No va a ser El caso Vamos a tirar El mini peca Con nuestro Golem De hielo Y vamos a empezar A ciclar bolitas De fuego Porque no sé Si vayamos A ganar O sea Rápido Porque prácticamente Ya ganamos Nuevamente Ciclamos estas cositas Y tal que así Ya estuvo Nuevamente Por acá Esto No sé Si No sé No sé Si No No Si Mi peca No va a matar A mi mosquetera Porque la vamos A defender Vamos a ver Por acá Que nos tira Vamos a ver Bolita de fuego Y tronco Y ya hemos acabado Nuestra partida Bien jugado Y buena partida Bueno Ya vemos que Este mazo Simplemente trata Como de Un poquito más De estrategia Porque Como que le hace Counter a todo Lo que pasa es que No nos han sacado Tampoco un mega caballero Porque prácticamente Es de lo más complicado Defender Porque es una carta Con muchísima vida Con daño de área Que prácticamente Lo hace con teramontas A puercos reales A cartas pequeñas Y pues Es bastante bueno Bueno No siendo más Yo creería que pues Con estas tres partidas Acabo el videito Del día de hoy No saben Que vamos por la cuarta Y Vamos a ver Que tal nos va Porque esperemos Que podamos llegar A ganar Cuatro partidas Seguidas Que es lo que Sería de mi interés Porque no me gustaría En plan Dejarles la partida Con una derrota El videito Con una derrota Vamos a ver Ciclamos Golem de hielo Espíritu de hielo Y yo creería Que montapuerco Por el lado contrario Vamos a ver Que hace Debe tener También 2.6 O similar Un cojete Para montapuerco Acabamos de ganar Mucho elixir Acá Vamos a ver Que podemos hacer Porque Creo que vamos A ganar Porque se va a gastar Mucho elixir Exacto Tal que así Y montapuerco Por acá No va a tener Para defender Nos va a tirar Unos Esqueleticos Bueno no fue el caso Bueno si Si fue el caso Entonces perfecto Es montapuerco Por el momento Hemos empezado Perfecto La partida De lujo Entonces yo quedo contento Igual nuestro rival Tampoco es que Le esté haciendo Demasiado bien Pero bueno Va a ser otra Otra victoria Con nuestro mazo Que es lo que quiero mostrar El montapuerco Del 2.6 Que la verdad De los mazos Que más me gusta Junto con lo que Antes era El El sabueso De hecho este era El mazo Que primero me subí Si no estoy mal El mazo Que primero me subí Al máximo Creo que nos va a ciclar Un cohete Para esa mosquetera Bueno 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 Vamos a ver Bien Vamos a hacer Que ese montapuerco Llegue a molestar Muchísimo Bien 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 Perfecto Tal que así estuvo bien Lo que pasa es que Ese cañoncito Lo hubiera colocado Un poquito más adelante Y hubiera hecho Muchísimo daño No fue el caso Pero bueno Ya sabemos que tiene Ballesta Y ese mazo Pues si Nos fue de mucho Porque tiene exactamente El cohete Que es nuestra carta De fastidio No podemos poner Carticas Desde la parte de atrás Porque va a pasar A ciclar nuestro cohete Y ahí pasamos a A perder Porque ya Regalarle un cohete Por dos de elixir Más encima del daño Que nos puede llevar a hacer Si, si que tiene Bastante complicaciones Exacto Este cohete Estuvo bastante bueno Pero bueno Yo le voy a presentar Mi horita de fuego Vamos a ciclar Nuestro montapuerte Una vez que llegue Esta mosquetera Aquí Lo de loso también Lo de loso también A ver que más pasa Tal que así Bien Perfecto La mosquetera Que le va a pegar El cañón Sin que le pegue Y bueno Esos esqueleticos Que le van a hacer Mucho Mucho No pasa nada Vamos a ciclar nuevamente Nuestra bolita de fuego Con todo Y vamos a ver Cómo podemos defender Este caballero Aquí nos vemos Que tira un montón De cositas Y le tiramos Una bolita de fuego Para la defensa Y tal que así Ya hemos defendido Bueno Hizo un poquitico de daño Pero tenemos absolutamente Toda la tranquilidad del mundo Vamos a ver Si le hacemos daño A pinta de hechizos Porque no creo Que nos vaya a dejar Llegar a la torre Así que bueno Vamos a ciclarle Un plan de todo Lo que podamos Porque es lo que necesitamos Nuevamente Mosquetera Bien 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 Se cicló Un coheteaco Que no No tenían por qué haber ciclado Parcero Por acá Y vamos a ciclarle Lo que sería Otra Esto para los discreticos Que se le vienen Bien perfecto Vamos a ciclarle Lo que sería Un monta No Esto así Y que no cicle el cohete Exacto Exacto Cohete Y una vez que no cicle el cohete Ahí que le ciclamos Monta Con bola de fuego Y ya Así se supone Que se tendría Que ganar la partida Vamos a ver Si alcanzamos A hacer que se monte Impacte Dos veces Una vez Bueno No fue el caso Pero bueno Vamos a seguir Presionando Presionando Porque prácticamente Eso es lo único Que tenemos que Llegar a hacer Vamos a esperar Que no nos mete Una bolita de fuego Va a ir brutal No fue el caso Así que bueno Vamos a seguir Atacando con bolitas de fuego Porque es lo único Que nos va a llegar A dar la victoria Pues prácticamente El día de ayer Perdimos una victoria De esta forma Y fue un poco Molesto Pero que más Se puede hacer Es todo lo que hay Por jugar Contra estos tipos De más Entonces pues bueno Ya ganamos Buena partida Bien jugado Y pues bueno Mis chinos y mis chinas Ay cierto Que es que no estamos Con carta de nivel 14 Yo había calculado El daño De nivel catagonal Pues bueno Espero que les haya gustado Mucho el videito Del día de hoy Y pues no olviden Suscribirse Darle like Y nos vemos Hasta la próxima